La fecha que tienen que quitar la cosecha y es que ya, ya, ya no respetan ni a la señora Si no colaboras, la solución es devastadora ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora Mataquero a flora, respetadora que los perjora Se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo Y no llevan video, echándose plomo con todos los reos Ya basta